Los ganadores de las 500 millas yen de Anápolis reciben una botella de leche para celebrar la victoria. Hoy estamos en el stand de Volkswagen para descubrir el nuevo T-Roc, un SUV de tamaño medio que llega para situarse por debajo del Tiguan y que a simple vista ya podemos apreciar que recuerda bastante a la Audi Q2. De hecho comparten plataforma, batalla, 2,6 metros y muchos más componentes. Descobrámoslo. Las cotas de anchura 1,82 metros y altura 1,57 metros también son muy parecidas a las de su primo hermano de Ingolstadt. El Volkswagen es 3 centímetros más corto, 2 más estrecho y 6 más bajo que el Audi. El maletero del T-Roc cuenta con un doble fondo, declara 445 litros, 40 más que un Audi Q2 y 65 más que un Golf. Curiosamente este coche es 3 centímetros más corto, pero el maletero es mejor que el de un Golf. El espacio en la segunda fila del T-Roc está bastante bien. Con el asiento delantero a mi metro 80 de estatura me sobra bastante espacio para las piernas. La altura libre al techo es buena. Incluso aquí que hay un techo solar practicable y baja un poco. El respaldo recoge bien. Lo único, el tapizado del asiento que es un poco justo. Dos elementos de diseño destacan dentro del habitáculo. El Digital Cup Kit de Volkswagen, 11,7 pulgadas para este modelo. Y la posibilidad de combinar el habitáculo con distintos colores bastante llamativos, incluso en tapizados también lo podemos encontrar, para darle este toque desenfadado de diseño moderno que busca la gente joven en un SUV de este tipo. Esta moda de combinar colores sigue en la parte exterior del coche con un techo de color negro, un cromado pulido y el color de la carrocería en esta parte. El pilar C de hecho es muy parecido al de la Audi Q2. El Q2 aquí cuenta con los side blades que pueden ser de colores distintos para dar esta nota diferente. Mi compañero Juan Carlos Grande había asistido a una presentación estática del T-Roc, pero hoy descubrimos otra novedad en este salón de Frankfurt, la versión R-Line, un acabado de diseño más deportivo. Y lo que destaca es esta calandra que trata de aportar un nuevo aire de diseño distinto al resto de modelos de la gama Volkswagen. Algo parecido a lo que hace el Q2 con respecto al resto de Audis. Aportar un look diferente, más original, más rompedor. Ya que hablábamos de combinaciones de colores, para muestra un botón. Aquí naranja con techo blanco, blanco con gris antracita, naranja con negro, blanco y rojo, un amarillo no apto para todos los gustos combinado con negro y mira tú por dónde uno, completamente azul. La gama de motores está compuesta por tres gasolina y tres diésel. Los gasolina son todos TSI, 1.0 de 115 caballos, 1.5 TSI de 150 y 2.0 de 190. Los TDI son 1.6 también de 115, 2.0 de 150 y 2.0 de 190. Idénticas potencias para gasolina y diésel, solo pudiendo ser automáticos y 4x4, los 150 en opción, mientras que el 190 es de serie, tanto en gasolina como en diésel, 4x4 y automático.